Muy buenas chavales, es Canamelo y estamos en Rainbow Six, capítulo número 7 de la vida del cobre Y sí, estamos otra vez en el litoral, no hay más mapas que jugar, ¿no? Todo el rato en el mismo, uy que guapo estaba la cabeza de la Iku, tú, que chulo tú, me mola, me mola Gente, vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí, estoy grabando esto justo... Este es mi drone, seguramente, ¿no? No he hecho absolutamente nada, así es, perfecto Como veis, estamos con un español, dos españoles, de hecho a él lo recordaréis del capítulo anterior Porque, bueno, porque estábamos jugando igualmente con él Vale, están en la zona de Juka, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a meter un poquito de presión nosotros por la zona de Puerta de Juka como tal, ¿vale? Vamos viendo con esa... Aysanok rusheando, está bien, es su función Si mata a alguien, perfecto, si no mata a alguien, pues bueno, es lo que hay, la verdad Bueno, ya vemos que se va a mitad de vida, se acaba de llevar a uno Ya ha hecho más que perfectamente su misión, la verdad Vamos a meter un poquito de presión nosotros Eh, Chris Master se ha cogido a Iku, ok, a ver, de hecho Chris Master, el español, se ha cogido a ese Ahí está, a ver si me puede abrir en la puerta Eh, nunca hagas eso, ¿vale? En plan, no, se lo voy a decir, ¿vale? Porque tampoco soy quien para hablarle y tal Pero bueno, se ha llegado a llevar dos Me debería abrir la puerta, pero como la abra lo van a matar Vale, ahora sí, ya es hora de abrir Mucho ojito, vale, no han abierto rotación De hecho, la rotación la acaban de cerrar Tenemos un humito Un detrás de bomba, ¿vale? Ojito Un pin Nice Un pin, ok, es un blue Ahí pues, sí ¿Está conmigo? Bueno, chicos, está conmigo Nice Ah, esto por ejemplo es mi función Me he expuesto prácticamente nada, ¿vale? Bueno, sí, con ese C4 que me han tirado Pero bueno ¿Qué ha hecho más la Iku? Hostia, estaba conmigo pegada, eh La verdad, Ace A ver, a decirle good job Perdón, así Good job Joder, voy a abrir los dos en mi núcleo y ya está Good job Ahí está, buen trabajo, ¿vale? En plan, bien hecho En plan, bien hecho O sea, lo has hecho muy bien Tú, bro, lo has hecho muy bien La verdad, muy bien, muy bien Lo has hecho estupendísicamente Pero tú no tienes ningún humo porque digo, es necesario, ¿vale? Tampoco quería matarlo yo a este Porque digo, coño Que lo matan los demás, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué vas a ponerme? Están ahí dos tíos mirándome Digo, tío Ahora me fíjate Me acabo de dar cuenta que me lo ha dicho Que se ha hecho un Ace Digo, pues ya está, chaval Esa, eh A tope Muy bien Gente, nunca os pongáis a mirar Como en este caso he hecho la Iku De frente a las barricadas Ya sea, de puertas de ventana, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocurre Bueno, no lo ha ocurrido porque nadie ha disparado Pero de normal Suele haber gente que dispara a través de las paredes O a través de... Estabas ahí como una tonta mirando ahí A ver si encontrabas algo A saber qué, la verdad Pero bueno Puedes ver a través de las paredes Tienes que poner literalmente Delante de una que se rompe Pues no, hombre, no Vale, van a ir a cocina En cocina Vale Este es de Málaga, por lo menos, ¿eh? ¿Dónde eres? ¿Eres de Málaga? No, de Huerba Uy, bueno, ahí, ahí Vale, vale De asento, digo Málaga, digo, de Córdoba Digo, por ahí, boludo De Huerba ¿No eres de Huerba también? Yo no, yo de Extremadura No Ese acento así tan, tan, tan Digo, a ver, Andaluz Es 100%, eso 100% Pero Digamos, si no, de por ahí Cerquita, ¿eh? Digo, al ladito, vamos Primo hermano, vaya Vamos a hacer exactamente lo mismo Gente, lo he dicho Vamos a ver si podemos dar alguna Esto Algún tip Es que, a ver, también tiene una cosa Ahí, pues, un poquito Vale, que me abran la puerta Aparte, yo estaba esperando A que la Icon me abriera la puerta, ¿vale? Vale, tienen Esto bastante pocho Deja Protection Vale, me he comido esa Como veis, tranquilamente Me voy hacia atrás Ya, me va a quitar Seis de vida No pasa absolutamente nada Vamos a meter un poco más de presión Vale De hecho, vamos a meter En cuanto podamos Bueno, en Bathroom Otro No hay ningún tipo de problema Gente, no pasa nada Bueno, mira Just wait, just wait ¿Puedes ir detrás de mí? Just wait, ok Just wait ¿El Mozy dead? El de baño El de baño muerto Para cubrirlo Me cago en 10 No sé, Dios La madre que me repario Pero, tío Y la gente estaba afuera No te he sentido ninguno Pero aquí la he hecho muy bien Vale, o sea La... La Jean la ha hecho muy bien Pero... NT Nos han dejado vendidos NT igualmente Jean Era muy chulo No pienso nada, gente Y también te he intentado evitar Digo que me mataran Digo que necesito salir Ya, ya, ya Pero ya ¿Por qué? Porque tenemos uno en baño Tenemos otro en la mira En fin Un poco de X de todo La verdad Pero todo Me ha salido mal el humo El humo debería haber ido Para la rotación No sé por qué Se ha ido para adelante Igualmente, bueno Ha hecho su función Que era la de cubrirnos Y lo tendría Hacer a la zona de mira Que se ha ido bastante bien Bueno, solo he tirado uno No lo sé La verdad Ha sido todo muy tenso Pero muy XD Ha sido todo muy XD Porque no sé cuántas personas Había afuera Pero pues No ha hecho su función Vale, la Jean Lo ha hecho muy bien ¿Vale? Mi función literalmente era Era la de cubrir el planta Tal y cual Y luego viste Y digo Hostias, no me joda Que alguien ha saltado Bueno, no sé si se ha ido Desde la ventana arriba Saltando o desde el principal Si desde el principal Diría que no Ha sido desde la ventana Yo creo Ha sido una castaña ¿Vale? Porque se llevaba a las personas Y te digo Hostias También te digo Que la Jean Yo pensé que había muerto Debería haber dejado de plantar Y haberse dado la vuelta Pero bueno La verdad ¿Qué vamos a hacer? Sinceramente Vale, tremenda carrilidadita Está pegando el Anok La ha hecho bastante bien Ha ido por otra parte Pero como habéis visto Éramos Un, dos, tres Y este no sé La verdad No tengo ni puta Donde estaba este compañero De hecho Chris Master Tampoco sé dónde estaba La verdad Es decir No sé Qué estaba haciendo exactamente Porque si es que Esto le ha hecho una cosa muy buena Es en plan He dado la info De que hay uno en un baño Que ha hecho el tío Irse por la tronera O sea Punto súper positivo Muy bueno ¿Vale? Así nos ha hecho Bastante más factible El tema de ir a plantar ¿Qué ha pasado? A ver No tenía mucha lógica Que últimamente estuvieran 18 personas en ventanas ¿Vale? Rompeme, rompeme Vale, me ha roto Perfecto, me ha roto Me ha roto Me ha encantado Vale Están arriba en VIP Y toda esta vaina ¿Vale? Bueno Están arriba en la zona de televisiones Y etc ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir para VIP ¿Vale? ¿Por qué? Porque las ventanas Es un poco suicidio Así que Vayamos para allá Cuidadito Ahí está Está disparando Me voy por detrás suya ¿Por qué? Porque obviamente Me puede matar ¿Vale? Las cámaras rotas Vale, debería irse para VIP Mucho cuidado con las caversas ¿Vale? Mucho cuidado Que nos puedan venir para allí Vale De normal Lo suyo es entrar Bueno, pues Entra desde la ventana ¿Qué va a hacer? Vale Tengo el sedax Si debería tenerlo Pues Pues bueno One on door Yes people One on bathroom Be careful Your life ¿Ok, nada más? Vale, ¿qué es lo que hay por aquí? ¿Vale? Vale One on bathroom ¿Ok? Be careful One on ping Pero ese Espero, pero Pero que cojones Está haciendo ese tío Mira que, te digo No quiero matar y tal Pero, en plan What the fuck Va, ahí tenéis mucho cuidado One on pin Two on pin, ¿ok? Three on bonnet Hay tres, tíos, allí tú Cubre detrás, ¿vale? Ahí vas muy bien All inside, ¿ok? All inside Están todos dentro, ¿vale? Ese va a volar En el momento que huele Vale, no me voy a mover Voy a hacer que mi compi de atrás Pille toda la cobertura conmigo, ¿vale? Nice Sweet, ¿ok? Vamos a hacerse para aquí Voy a dar para la derecha, ¿vale? One on right Aquí vamos a hacer una cosita Tiene que estar recargando Va, por culo Just cover me A ver, no quiero matarlo yo Pero tampoco me ha quedado otro Aquí me queda Vale, Javi Vale, buena esa Las candelas deberían haber volado mucho antes Eh, también te digo Vale, bien En la norma la he hecho muy bien, ¿vale? Es cierto que No sé si me estaba utilizando perfectamente Hostias Faux 60 Me decíslo Jhin Jhin Juegas Pero actúa como tal, ¿sabes? Se parece a A los A los de Avatar, tú Que si lo llevan a la ciudad Siguen haciendo el mismo nombre, ¿no? Actúa como tal Vale, no me ha hecho ni caso, ¿no? Se la pela, bueno Era para darle un consejo Pero bueno, no quiero aceptar consejos Vale, ok Primero de hecho Digo, oye Juegas cómodo con eso Porque vas a ver un culo ¿Vale? Tal cual O sea Al que tú le subas el Faux Va a incrementar A que tú puedas ver mucho más Todo lo que tengas delante tuya Un Guardian Con escudo Pues ok, la verdad Pues ok Sinceramente Nada, no sabes qué coño es el Faux No, el Faux es el campo visual Javi El campo visual Lo tienes muy pegado Se puede subir Por si no te estás cómodo así ¿Vale? Para que no veas tan pegado la pantalla Vaya Ve, digo Me lo entiendo Yo creo que no tiene ni idea De lo que es el ¿Quién eres ahora? Es el Mock, vale Es que yo creo que no sabe Ni qué coño está hablando Le da igual Ven aquí No, 1,5 ¿Por qué tengo 1,5 puesta, tío? Vale, voy a quedarme Joder, que no he abierto nada Bueno, no voy a decir Lo que tiene que abrir tampoco Vamos a ponernos justo aquí Para el tema de humitos y tal Bueno, gente Para que no sepa que esté hablando El Faux es una opción gráfica Perdón Una opción de pantalla Que es esto ¿Vale? El campo visual ¿Vale? Él ya me está jugando así ¿Vale? ¿Qué coño has hecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Veis esto? Mira, ahora mismo Mira, yo ahora mismo No estoy viendo ni azules Ni putamente nada ¿Vale? Estoy viendo Mira, vamos a poner justo Aquí estoy viendo el escudo ¿Vale? Solo el escudo Mira qué pasa si no lo pongo al 90 Tampoco es muy recomendable Ponerlo al 90 Al 100% Pero bueno ¡Hostias! ¿Pero esto? ¡Magia! ¡Amago! ¡Chaval! ¡Me llaman el ninja por algo! ¿Por qué he escuchado algo que hay gente? No lo sé Porque tengo un oído Que parece De sobrehumano Mira que por aquí Ah, es el Kafka Tenemos que cambiar Si tengo el Kafka No voy a pasar nada de pincel Pues sí que pasa Yo tengo que truncer ¿Por qué? Porque acaban de tomar el punto Y mi amigo Draco Pues ahí está, chilling Lo que pasa es que se escudo Ahora mismo Lo acaban de retomar ellos Y lo acaban de perder La onda Muy buena Tengo uno en ventana, ¿vale? Diría que el de puerta Es el de ventana Podría salir haciendo prefire Y me lo llevo Pero es verdad Pero bueno Si se mete él también Pues lo que estás ¿Y eso no hay? ¿Sinsa ahí? Vale, vale Ah, vale, español Vale Está en la barra de billar ¿Vale? En la mesa Aguántale Si no tienes una por sí Ok, no hay problema Sigue aquí No se ha escuchado Cuando pasa por la rotación Gente De hecho ¿Quién coño ha puesto una puta Una trampada en la En la rotación? A ver si mi amigo Capcam ¿Dónde está? Vea, la toma buena Apoyamos buena Pues sí Está todo ready Mi amigo Caja Debe matarlo Chaco No lo mataba Gente ¿Os podéis creer Que cuando ha explotado La trampa de Hela Me he pensado Que estaba en azul Y que he escuchado A una segunda persona Digo No puede ser De hecho Vamos Le podéis dar para atrás Si queréis al vídeo Y mirar Que mi mirada O sea Y ver Que mi mirada Se ha ido literalmente Arriba ¿Por qué? Porque estaba bien Y digo Digo No éramos dos para uno Porque me ha parecido Tan asurda Esa trampa de Hela En todo el medio Que me ha parecido Ridícula Estoy en serio Por eso en plan Digo ¿Qué cojones? What the fuck is this bro? Vale Pues Tampoco hemos hecho mucho Pero Pues eso La verdad Pues eso Vale Va azul y amanecer ¿Por qué? Pues no lo sé Pero va todo el mundo allí Voy a decir yo cocina A ver si alguien No sé Le suena algo por dentro ¿Habéis dado cuenta Que son todos españoles? Este español Este Bueno Tres españoles Menos este ¿Qué he cogido? Un mute Bueno Y ninguno habla por aquí Es decir Solo hablan Si tú les contestas O les dices Oye No sé qué O si tienes una info clara ¿Sabes? Bueno Si tienes la info clara Tú Porque yo estaba decidido Una puta mierda Vale 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 Está aquí Vamos perro Vale Eso significa que están por aquí ¿Verdad? Pues igual lo he visto Y no me he enterado Estaba dentro ya Cuidado mijo Ok Vamos a cerrar Uf Se me ha cometido la trampa Tú Con patata Tú Con patatita Bueno Es que si lo Espérate La he liado Tengo que reforzar primero Porque lo voy a romper Si no Es que me parió El cortero Ah Bueno Ahora sí Es que si refuerzo Si lo hago después Me cargo el mute Yo creo Diré que sí Cuidado perro Cuidado Ok Este escudo Está un poco sesionado Con los escuditos A ver Es bueno Bueno He hecho que hay La verdad Vamos a poner eso aquí Para que Intente evitar Todo lo que le tiran Vale Como estáis viendo Hay uno por cocina Capcan debería tener Toda la info Como tal Aquí nos quedamos Tupiando un poco De pixel Para todo aquello Tenemos un mute Que de momento No nos hace falta Un dock Con escopeta Me gusta Este señor Es un agente La verdad Voy a cerrarme aquí Antes de que me maten Corre Vale Buenísima Pero ahora mismo Tengo ya aquí Todo Vale Tengo ya todo En plan Tengo cubierto la puerta Desde la ventana Me podrían matar solamente Si me tiran granadas O incluso desde azules Cosa que mi compañero ¿Qué hace aquí el Capcan? C4 O sea ¿Es tonto ese? Fuce Mierda No me lo creo Me ha caído en la cara Pero que cojones Pero Pero como ha rebotado Eso tanto Mirad esto Mira Por mi puta madre Tío Esa es muy buena Qué buena Te digo Buena esa Vaya locura De fuce Pero escucha Además esto es random Que eso no debía ser así Tiene uno en cocina Lo sabe En pasillo Cocina Ahora le reacciona lento Pero el otro Todavía más lento Se mueve por todos los puntos Como si Ah y que han cerrado También la puerta Perfecto Tío Perfecto El otro tampoco Era ninguna Perfecto Pues maravilloso Como tal me gustaría Que se perdiera Gente Voy a durar un poquito más Vale Pues mírate Esto tiene muy bien Qué random Tío Se ha visto como se caía Y digo Vale no pasa nada Está súper lejos Y luego esto digo No me lo creo Vale tiene La hipodermia Para curárselo Tiene bastante complicado Buah Es que en este rango Gente es súper random Esto Porque lo mismo Este ahora mismo Coge y lo tiene Todo de espalda Que lo están escuchando Hacer esto Perfectamente Pero están sordísimos Míralo Y lo ha escuchado La Ivana Porque lo ha escuchado Perfectamente Todo el rato Ponerse hipodermica Pero no se ha dado cuenta La gente sorda En este rango Parece ser Ay Dios Santo hermoso Eh Mute Dímelo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Soy yo Dime No serás caramelo Sí Sí Es que me lo imaginaba Gente la verdad Me lo imaginaba Sí Sí Soy yo Joder tío He aprendido Mucho de ti Con caballero Ah sí Pues todavía te queda Mucho para aprender Y más Cuando tú me has dicho De Málaga Y me has dicho Que de Extremadura Más Hay lado los hilos Digo Es Tío Nada Luego he visto Que eres nivel bajito Que es normal Sabe Que no pasa nada Que poquito a poco Vamos a ir jugando Mejor todo No te preocupes Y yo Pues un placer Tío Igualmente 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 Tu buena gente ¿Sabes? Es de huerva Es de huerva Es que me lo intuía Podría quedar mutado Digo Oye Munte ¿Te puedo hacer una pregunta? No te voy a decir Oye ¿De qué color tiene la braga? ¿Sabes? No Te voy a decir ¿Eres caramelo? Sí Por eso no me gusta hablar Porque es en plan Joder Estás aquí desde tu casa Desde tal Y dices No Es que Joder Yo ahora mismo tengo la sensación De que muchos españoles En plan Muchos Me conocen ¿Y por qué? No lo sé Porque tampoco Joder Tengo un canal Que a ver Que no es tan Tan grande O sea 400.000 suscriptores ¿Qué coño han hecho? Para que falte uno No lo sé En plan tío ¿Cómo es posible Que cuando me encuentro en español Sepa Al 85% Que me van a conocer? No lo sé La verdad Tienen un canal Con 400.000 suscriptores Que sí que acepto Que ese canal es full Literalmente full R6 Es de un solo juego Así escuchamos Y rapelean ¿Vale? Pero bueno Vale ¿Están rapeleando? Ahí voy a escuchar ese rapper Gente Cuidado Que me pueden dar de aquí Vale Eso lo hemos escuchado Gracias a que Hemos hecho eso Estamos Ahoje gente Ok Pues vamos a hacer una cosita Yo creo Esto es una locura Una locura Locurote Hostia Hostia Fucking ángulo Que me tiene el perro Pues es una cagada mía Gente Pero no es Literalmente Cuando he abierto esa rotación No pensaba que iba a venir Desde la ventana Tío Lo han hecho muy bien La verdad No se me da cuenta Que era un muerto Si no Hay cagada mía Gente Ahí lo digo Igualmente Estoy directamente jugando O pensando Que estoy jugando Contra gente Que no tiene ni idea Del juego Lo ocurre es que Hago cosas que De normal no se deberían hacer Pero es que De normal eso Hubiera salido bien Vale O sea No contra gente Que sabe jugar Sino contra gente Que en este rango Pues sabes Pero no Literalmente he visto Que Wow Pero digo Vale Digo abre esto Y así tengo una cobertura Para el Caphan Hostias No está ahí Uy Que penita Pero bueno Prefiero ellos Prefiero que perdamos esta partida Y que Páselo siempre O sea Si veo más contenido Veo más cositas Me no me asoqué ¿Qué tal? Guys Please go win Amigos Llevo 5 bajitas No debe ser normal No debe ser normal Pero oye Eh aquí estamos Aquí estamos Estoy grabando Estamos grabando Gente Vamos a jugar Es que me da igual La gana de esta partida Verdad Vamos a jugar Antes Rotaciones Punto Para el cual No hay problema Perdón Antes estaba con mute Si no recuerdo mal ¿Verdad? Si O sea No en esta última En la anterior Vale Eso si Vale A ver que lo que podemos hacer Gente Vamos a ver Que es lo que pasa En la defensa Vamos a ver Que es lo que ocurre Y tengo una cosa La va Que me parió ¿Ves? Que ya Es lo que nos gusta Gente Para que van a estar Si antes jugaban de una manera Ahora ya van a jugar De forma diferente ¿Vale? Voy a abrir aquí Antes de que me cierren las actuaciones Pero no Te digo El equipo atacante Lo ha hecho muy bien O sea Ha cortado Bueno ha cortado El Capkan Le han volado la cabeza Teniendo él toda la ventaja Porque estaba en posición Pues eso Una Estaba elevado ¿Vale? O sea Estaba Coño Estaba por encima del otro enemigo Ha muerto Pues en plan Pues xd La verdad Pues xd Vale Y justo Ha muerto en el momento Que ha abierto la rotación Digo Pues muy guay Vamos a poner los alambres Abajo nosotros Pero una cosa importante aquí A ver Yo esto no lo hago Porque me da un poquito igual Y porque sé que no lo van a hacer O no deberían Porque son bronce Plata Pero aquí arriba tienes esto ¿Vale? Aquí te pueden tirar granadas Pero muy poca gente lo sabe Y pues no tiene ni idea ¿Vale? Pero bueno Aquí se debe poner siempre Una DS Un Jager ¿Vale? Porque desde el tejado Puedes tirar una granada Que mate justo a la persona Que está aquí en azules ¿Vale? Obviamente Usted está hackeado Vale, vale Ese drone es una puta mierda Porque ese es un drone hackeado Pero ese drone lo van a romper En el momento que Vayan a tirar necesariamente un pep Porque van a tirar un pep Y les da igual Te digo Les va a dar exactamente igual Gente Ah, no, no No tenemos nada ahí ¿Vale? ¿Veis? Ya escuchamos todo perfectamente Lo que hay fuera Tenemos uno por aquí abajo ¡Ah! Cinco parados ya Bueno Uno conmigo abajo ¿Vale? Y otro fuera de Juka De Cachimba Vamos a marcar lo que es Juka Uno cocina Pillando ángulo Otro entrando por la puerta De Cachimba Bueno, no pensaba Que iba a estar aquí, gente Lo he dicho Estoy pensando como si Fueran ellos Estaba el tipeando El pizelito Estaba bastante agresivo, gente Vamos a llevar este Uy, este ahora mismo Súper impredecible Pero esto tiene más 10 sedax ¿Vale? Pero no sé si es Defendibilidad Pero bueno ¿Por dónde vendrá? Pues a saber, la verdad A saber Un minuto y medio todavía No voy a tirar ningún humo Totalmente necesario A no ser que sepa Dónde está el último Además, como un agachito Pasa saber, ¿sabes? Está aquí o mi compañero Eso es una Twitch Vale, el Cachimba Debería verlo pasar ¿Vale? No hay nada aquí ¿Vale? Este notas Te voy a decir Vale Digo, este notas Debería estar en la zona de maletas Pues sí Que estaba ahí, ¿sí? Esa, eh Pues sí Que estaba justo en esas posiciones Venga, va Si ganamos ya esta Y vamos a otra cosita Oh, gente Te lo digo En verdad debería actuar Ha sido un fallo Debería estar pensando en el delante Estoy pensando en el fallo ese De abrir este Una puta mierda, la verdad Por el hecho de que me ha impedido Literalmente hacer Todo lo que iba a hacer Pero todo, ¿eh? Vale más coger algo Que no sea Bueno, con montaña Me da igual, tío Que haga lo que quiera Mi compañero, la verdad A ver qué es lo que ocurre Venga Vale, a Draco le mola mucho Jugar con Nomad Esto es bonito It's good Y a Chris Master Con Ash Me has dicho antes Que he aprendido mucho Jugando con Caveira Conmigo y TC De momento no lo hemos visto Jugar Caveira En ningún momento Vale Bueno, en este tipo de rangos Es bastante recomendable Por el hecho de que Nadie se sabe los mapas Y la gente está sorda Un poquito, ¿vale? En resumen La gente está un poquito sorda Y lo pongo de ejemplo Con el Doc Antes metiéndose todas las hipodérmicas En el pasillo Y pilla uno de espalda Vale, que era una Ivana Que estaba bien Totalmente sordo Y con eso Mira otros ejemplos La verdad La gente no tiene agudizado El oído Como para decir Ah, pues mira He escuchado algo Viene por aquí No, he escuchado Un as He escuchado una voladura Ah, pues mira Puede estar viniendo por aquí No, en plan Escucha una explosión Me la pela No es a mí Me da igual Tal cual, eh La gente suele ser así Han pegado disparos Bueno, no me están dando a mí Me da igual Tal cual, eh Vale, vamos a ir por otro lado Y perdón Vamos a ir por otro lado Va a ser por el de piscina Por el de piscinita Vamos a hacer un poco también De presión por allí Y vamos a ver Qué tal, gente Pero gente Eso de antes me ha servido Vale, el tema de abrir y tal Para, para Para, literalmente Para no confiarme Y decir Caramelo Estás jugando contra gente Que es rango bajo Pero no te confíes Porque te pueden matar igualmente Vale Tal cual, eh O sea Ha sido un Un jarro de agua fría Pero tal es cual La verdad Tal es cual Cuidado ahora con esto Está totalmente Vamos a meter un poquito de presión Por aquí Ponemos esto Vale, ventana Puerta cerrada Siempre hay que mirar En aquella posición Vale Vamos a ver Qué es lo que hay Volvemos Tiene rotación Tengo a uno a mi derecha Vamos a meter por aquí Tirar para adentro Ok, ahora es en B Vale, bueno, está disparando Si está disparando significa que no me está viendo Este por aquí No tengo más uno Claro, lo tiré antes, tío Vale, ya Ah, bueno, ya lo puedo descubrir Tírame Candela dentro Tírame Candela, Jin Uno a tu izquierda, ¿vale? Vale, aprovecha ahora Tienes uno en la esquina izquierda Bueno Última rotación Rotación en B Vale, bueno Esto era la desesperada, ¿eh? Que te digo, Jin Tírame las Candelas encima Tengo que poner una folla por todos lados Muy buena Mira tú, ahí La tira lo ha hecho muy rápido, ¿eh? Ha dicho Buena Buena partida Un pase a la gente Ha dicho Eh, me ha dicho que tiene Candelas Le tiro todas las Candelas encima Que se joda el caramelo ese Fuck you Caramelo Gente Un placer Y a ver Esto como veis Son medidas desesperadas Pero es en plan, tío Está totalmente Acorralado Estamos como en una película Y me suben Que lo veo, tío Si no, al final voy a subir esta puta cuenta A diamante Tú, madre mía Gente, hemos utilizado la técnica de Vale, estamos totalmente acorralados Eres una Jin Tírame las Candelas encima Porque esto es como Yo qué sé Como Alien vs Predator ¿Vale? Por el Predator que dice Vale, que venga, venga Que vengan todos a por mí Pues tira aquí una arma Pum, me los mando a todos Pues esto igual, ¿vale? Digo, vale Digo, ya está Me tiras la Candela Te digo, vale Tienes uno justo Nada más entrar a tu izquierda En la esquina de tu izquierda Bla, bla, no sé qué Para que se coma primero ese ¿Por qué? Porque sé que el lesión Está totalmente cegado ¿Vale? Digo, ese no es el problema Digo, vayas a por el otro Que seguramente puede que no esté cegado Y te lo hace la ronda Gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!